La idea es anunciarles, cosa que ya veo que ha circulado por varios lados, la salida de un decreto que tiende a la recuperación de los salarios en el sector privado. Ah, la escalera me mató. El decreto es la primera expresión en detalle de lo que planteamos en la ley de solidaridad, normalmente conocida como la ley de emergencia, que era impulsar la recuperación de los salarios de los sectores más vulnerados. O sea, lo que en realidad quisimos hacer, vamos a charlar después en detalle junto con las preguntas, es subir aquellos salarios que habían quedado, ya sea por consecuencias de la inflación, por consecuencias de que los sectores estaban muy deprimidos o que las negociaciones paritarias no habían logrado un adecuado nivel de recuperación del salario, lo que apuntamos es a esos sectores. Apuntamos a los sectores más bajos de la escala salarial. El decreto lo que establece es una asignación fija remunerativa de 3.000 pesos para el mes de enero a la que se le disona para el mes de febrero 1.000 pesos. Esto no es un bono, no es una suma extraordinaria, sino que ya queda incorporado a cuenta de lo que negocien las convenciones colectivas en las paritarias de 2020. Esto quiere decir que en aquellos casos que hubiera aumentos previstos en las paritarias de 2019, ambos aumentos se superponen, no se compensan. De modo tal que lo que está en juego acá es absorberlo en las futuras paritarias que se celebran para el año 2020. Es una cifra fija para todas las escalas, para todas las categorías. Se liquida, como podrán ver en el decreto, como un rubro aparte, de modo tal que no tiene incidencia en los adicionales previstos en los convenios. El objetivo, insisto, el objetivo fue apuntar a los sectores que habían quedado más abajo en la escala salarial y darles un piso de negociación. ¿Por qué queremos dar un piso de negociación? Nosotros entendemos que al dar un piso de negociación, las negociaciones colectivas pueden trabajar de un modo más tranquilo, más pacífico. Todas las normas, todas las ideas, todas las políticas que estamos aplicando es llevar a una situación de mayor tranquilidad a la economía argentina, de modo tal que no haya situaciones de urgencia que resolver. En las situaciones de urgencia es donde interviene el Estado. No estamos pretendiendo suplir a la negociación colectiva. No estamos pretendiendo reemplazar a la totalidad de la negociación colectiva, sino simplemente fijar un piso para aquellos sectores que, insisto, habían quedado más postergados. En ese sentido, hay unos datos más que interesantes. O sea, con esta medida, 1.300.000 trabajadores logran recuperar la totalidad del poder adquisitivo perdido durante el 2019. Estamos hablando de que es más del 20% aproximadamente del total de los trabajadores. En las categorías más bajas de los convenios de mayor cobertura, esto termina siendo un incremento real entre el 7 y el 20%. Siempre hablamos de las categorías más bajas, que fue nuestro objetivo. En 10 de los 25 convenios colectivos de mayor alcance de cobertura, o sea, de mayor cantidad de personal, la suma fija permite recuperar todo el poder adquisitivo perdido en 2019. Estos convenios son construcción, entidades deportivas, estaciones de servicio, encargados de edificios de renta, alimentación, metalúrgicos, seguridad, sanidad, pasteleros y cuero. Es decir, que gracias a esto, los sectores básicos de esos convenios recuperan todo el poder adquisitivo perdido en 2019. En cuanto al impacto en el costo laboral, vamos a utilizar también otra facultad que previmos en la ley de solidaridad, que es la posibilidad de eximir a los empleadores del pago de contribuciones patronales sobre estas sumas. En este caso lo hemos limitado a la eximisión a aquellos mismos sectores de empleadores que habíamos favorecido en la ley de solidaridad, que son aquellos comprendidos en el artículo 8º, que eran las pymes. Entonces, ese mismo núcleo de empleadores que está previsto que podía acceder a este esquema de pagos tan preferencial de las deudas tributarias, hoy también va a tener por el plazo de 3 meses la eximisión de las contribuciones patronales. Estamos estimando que esto tendrá un efecto desimensador sobre la demanda porque estamos estimando que la suma que va a incorporar en la masa salarial total es aproximadamente 20.000 millones de pesos.